Y nosotros, por supuesto, continuamos con más información, con más entrevistas, comenzando un bloque nuevo y saludando siempre a los que se van sumando a nuestra nueva casa. Estamos, bueno, estrenando casa, el informativo federal de las 20, edición sábado, donde vamos a estar durante dos horas acompañándolos con los principales títulos. Estamos terminando un año, comienza un año nuevo. Y qué lindo que te cuenten cómo va a ser ese año nuevo. Totalmente. Hay gente por ahí que se proyecta hacia el próximo año, que ya está ahí a la vuelta de la esquina, Adriana, y quiere saber, quizás, ir conociendo qué le puede deparar un nuevo año, ¿no? Mucha gente sigue en los signos del zodíaco, por ejemplo. Sí, yo, por ejemplo, busco piscis, mi pescadito, para saber qué me depara. Bueno, pero hay una persona especial que sabe y conoce, porque no cualquiera puede hablar, Tato. Totalmente. Bueno, vamos a tomar contacto a través de una videollamada con Marcia Ormedo, ella es astróloga. Marcia, ¿qué tal? Tato Vega y Ariadna Bulgerin te saludamos aquí de Norte Grande Federal. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias. Bueno, es un placer, Marcia, hablar contigo, sobre todo porque en esta época del año, cuando, bueno, estamos terminando uno y comenzando otro, hay realmente muchas preguntas que uno se hace y la primera sería, bueno, ¿cuáles van a ser los fenómenos astrológicos que nos van a acompañar o que van a caracterizar al año 2023? Bueno, para comenzar, el año empieza con Mercurio retrógrado, que ya lo tenemos, y va a estar retrogradando en el signo de Capricornio. Durante todo el año va a haber cuatro retrogradaciones de Mercurio que van a ser en signos de Tierra. Esto nos invita a como caer de la fantasía, a empezar a conectar con lo concreto, con lo que se puede realizar, a llevar a cabo estos procesos. A veces podemos conectar con deseos, pero no lo vemos tanto en la realidad, ¿me explico? Como que está muy volado. Claro, un poco predecir, digamos, con respecto al futuro inmediato, digamos, ¿con qué exactitud podemos mencionar Marciana? Marcia, perdón. Bueno, digamos, el año empieza con esta energía de reflexión, de meterse para adentro, ¿sí? Este Mercurio retrógrado en Capricornio nos invita a replantearnos cuáles son nuestras metas profesionales, a replantearnos un poco hacia dónde estamos yendo. Después de diciembre a mayo, o sea, de diciembre del 2022 a mayo del 2023, entra Júpiter en Aries. Esto es una energía que nos invita a tener autonomía, a conquistar metas personales, a, digamos, la felicidad va a estar en la conquista y en ir por lo que uno quiere, ¿sí? A veces, por ciertos motivos, postergamos o pensamos más en la familia o en lo que quiere la pareja, y acá hay como una conexión con, bueno, sin mandatos familiares, sin tantos condicionamientos, que es lo que realmente quiere cada uno. Marcia, ¿es verdad que cada signo tiene un año determinado? Por ejemplo, ¿el año 2023 es el año de tal signo y por algo en especial? Bueno, en el 2023, al entrar Júpiter en Aries, que Júpiter nos da como, vamos a decir, buena fortuna y es un planeta que beneficia, van a estar más favorecidos los signos de fuego, que son Aries, Leo y Sagitario. Así que, bueno, va a haber, digamos, como mucho impulso. Hay que tener cuidado, como está Quirón en Aries también, que Quirón es la herida, digamos, no sobrepasarse con el exceso de confianza, porque va a venir un sacudón ahí que te va, la vida te va a decir, bueno, trabajá la humildad también. Marcia, también mucha gente que sigue muy de cerca los signos, lo seguían un poquito como guía espiritual, puede ser, ¿no? ¿Podemos decirlo de alguna manera? Sí, los planetas nos acompañan y nos van dando información de nuestro camino evolutivo como humanidad y a nivel individual, y hay un principio que está en el equivalión, que, digamos, es como es arriba, es abajo. Lo que pasa en los planetas es una representación de lo que está pasando a nivel micro. Marcia, ¿y qué consejos le das a todos nuestros televidentes, bueno, que en estos momentos te están mirando, están tomando nota de lo que estás diciendo, para comenzar, un año 2023 con fuerza, con energía, pero me parece que hay una palabra que caracteriza y es esperanza. Esperanza en medio de un contexto muy difícil, donde la situación realmente es muy compleja y donde muchos argentinos han perdido esa esperanza de seguir adelante, de levantarse, de cobrar impulso y de no perder energías para lograr nuevos proyectos. Bueno, lo que va a conectar con la abundancia en la primera parte del año, hasta mayo, tiene que ver con este Júpiter en Aries. Entonces, trabajar, yo siempre me mando, como, digamos, trato de inspirar a que cada quien haga su trabajo interno, ¿no? O sea, más allá de ir al gimnasio y trabajar y qué sé yo, hacer sus rutinas, pero también conectar con una parte terapéutica, una parte vulnerable que nos ayuda a movilizarnos. Y este Júpiter en Aries nos va a decir, bueno, soltá los miedos que te impiden accionar. Muchas veces no actuamos porque nos da miedo, porque quizás si me muestro auténtico y me muestro valiente, de repente puedo molestar a alguien. Entonces, es súper importante. O sea, Júpiter nos va a beneficiar y nos va a dar abundancia y nos va a dar alegría si conectamos con nuestra audacia, con esa parte que tiene cada uno, que es ir por lo que quiere, emanciparse, ser independiente, no estar, digamos, dependiendo de que, bueno, vamos juntos, lo hacemos juntos. No, no, ir uno por lo que quiere, amorosamente, en armonía con el resto del mundo, pero sin perderse oportunidades porque el otro no nos está acompañando, por ejemplo. Marcia, ¿y qué se puede decir, por ejemplo, de cuando arranca un año nuevo? ¿Hay signos por encima de otro, por ejemplo, podemos decir que arrancan de manera más positiva que otros? ¿Un año nuevo? Bueno, digamos, Libra, o sea, perdón, estaba viendo lo de los nodos. O sea, los planetas, los signos más beneficiados son los signos de fuego, por esto que comentaba de Júpiter. Y después, por ejemplo, vamos a tener, por ejemplo, en Aries, va a haber un exceso de confianza, va a haber que tener cuidado de que esto no sea exagerado, va a ser un momento de establecer metas a mediano plazo, va a ser un momento para nuevos proyectos de vida, oportunidades de iniciar proyectos y salir del nido. Después, por ejemplo, el otro signo que es de fuego es Leo, es un buen momento para buscar la propia filosofía, las creencias, la expansión de las creencias sobre la espiritualidad y la religión, y abrirse a nuevas visiones. Leo es un signo fijo y a veces puede ser como un poco, como que se queda ahí donde está, porque los signos fijos van a conservar la energía. Y acá hay una apertura para Leo y una búsqueda de la libertad, buscar trabajos que disfruten, que sean libres de horarios. Después, no sé, tenemos a Sagitario, que va a ser un buen momento para la autoexpresión, para tener más expresión creativa, va a ser un momento muy protagonista para esta etapa de inicio del año para Sagitario. Puede ser un buen momento para los Agis que busquen hijos, o generar proyectos y nuevas ideas. Va a ser importante conocer gente nueva y cultivar la amistad en el caso de Sagitario. ¿Quieren que pasemos a los signos de Tierra? Sí, por favor. En el caso de Tauro, bueno, lo tenemos a Urano en Tauro, que ya viene estando. Entonces, acá hay un momento de crisis, de movilización interior, de cambios. A Tauro no le gusta mucho cambiar, pero bueno, todo tiene que cambiar en algún momento. Va a estar con la segunda parte del año, que va a estar Júpiter en Tauro. Va a ser un periodo de buena suerte, de expansión, de gozar de la vida. Tener cuidado de no exagerar con el hedonismo. Un buen momento para viajar el segundo semestre, en la expansión del aprendizaje. Va a estar Júpiter en Tauro. Hay que pensar, bueno, en el 2011 estuvo Júpiter en Tauro por última vez. ¿Qué pasó conmigo en ese momento? ¿Me expandí? ¿Viví en exceso? Evaluar ahí porque se va a tocar una energía similar. Y después, bueno, pasando a Virgo, va a ser un momento para aprender a dejarse llevar por su intuición. Virgo es más de la mente lógica, de la ciencia, de lo concreto. Y viene a conectar con esa parte. Es un momento, puede tener buenas oportunidades de expansión, conectando con personas del extranjero. Es un momento de modificar la forma de vincularse con otras personas. Y es un momento bueno a nivel laboral y a nivel de compromisos profesionales. Pasando a Capricornio, bueno, el año empieza con Mercurio retrogrado en el signo. Es un momento de reflexión, de revisar, de metas, de chequear las metas profesionales. Capricornio es más, le cuesta un poco conectarse con su lado sensible. Y va a entrar Saturno en Pisces, que va a ayudar a sensibilizar a Capri. Ahí hay que sanar la culpa, todo lo que lo limite y lo haga sentir como poco poderoso en su conexión con sus emociones. También va a estar Plutón retrogradando, que va a pasar de Acuario a Capricornio. Ahí, digamos, ahora está en Capricornio, va a ser como un ida y vuelta, que toca a Capricornio y vuelve. Y ahí Plutón, o sea, Plutón es el planeta de los cambios. Va a ser un año muy emocional, muy movilizante para Capricornio. Así que, bueno, tengan prudencia. Y acá son tendencias y, digamos, es una energía para poder aprovechar para lo positivo, ¿no? Para poder tomarlo para bien. Son energías disponibles de los planetas. Marcia, sí, diga. Todas aquellas personas que te quieran seguir, que quieran conocer de cerca el trabajo que haces, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Estás en las redes? ¿Hay alguna vía de comunicación a la cual puedan acceder a vos? Sí. Bueno, estoy en Instagram, que es arroba marcia, doble guión bajo, o el medo. Después tengo mi canal de YouTube donde comparto información. Está, bueno, ahí en Instagram está el link de todas las otras redes. Y, bueno, me gusta compartir muchas infos y ayudar a esta evolución de la humanidad que estamos transitando del tránsito de la era de Pisces a la era de Acuario y donde hay más espiritualidad y más compasión también. Marcia, hay mucha gente que te está viendo y de manera muy interesada, ¿no? Siguiendo los signos. El resto de los signos, ¿qué deparará este nuevo año? Bueno, después seguimos con los signos de aire. Bueno, va a entrar Plutón en Acuario, esto va a movilizar un montón a Acuario, va a entrar en Marzo y va a ser muy fuerte para Acuario. Va a haber un gran aprendizaje de desapego, de evolución, de empoderarse. Plutón tiene que ver con el poder personal, pero Plutón te dice conectá con tu parte oscura, amigate con la parte oscura. En general, las personas queremos pensar que somos solamente bondad, que somos cosas lindas, ¿no? Tenemos virtudes únicamente, pero estamos en un planeta que es dualidad, que hay luz y hay sombra. Entonces, amigándonos con eso, haciendo un cambio de conciencia espiritual y Acuario va a ser muy importante que tengan desapego sobre lo material para poder crear abundancia. Pasando a Libra, la primera parte del año es importante trabajar la idealización que pueden tener sobre la pareja. ojo con proyectar la fe y la búsqueda de la autoconfianza en otras personas, ¿sí? El otro no nos... El autoestima es personal, no es del otro. Entonces, ojo con eso. Va a estar la segunda parte del año el Nodo Sur, el Libra, va a haber una gran limpieza, se les van a... va a haber una oportunidad acá de eso que les parecía cómodo aprender a soltarlo. Pasando luego con Géminis, es un momento para aprender a enfocarse. O sea, a Géminis no le gusta enfocarse, le gusta picotear un poco de diferentes experiencias. En el primer semestre la amistad va a dar sentido, las actividades grupales, dar clases si le interesa enseñar. En el segundo semestre va a ser importante preguntarse qué es conveniente para mí de todo esto que sembré, ¿con qué me quiero quedar? Va a estar ese Saturno en Pisces, le va a caer en la casa 10, va a haber un momento de reestructurar el área profesional, en donde se quieren quedar por un buen tiempo, que esto, como decía, a Géminis le cuesta por ahí comprometerse, le gusta más ir variando, entonces, bueno, un gran desafío y una oportunidad de asentarse. Ahora seguimos con el signo de agua, que había una pisciana por ahí, que escuché que eras de Pisces. Soy yo, sí, el pescadito. Somos dos. Sí, es verdad. Ah, son los dos de Pisces. Bueno, este Saturno en Pisces, la una vez que estuvo Saturno en Pisces fue en 1993, hubo un reencuentro con el orden. A Pisces, a nivel arquetipo de Pisces, después, según la carta de natal de cada persona, se van a mover diferentes energías, pero como a nivel general, podemos decir que a Pisces le gusta mucho más soñar y por ahí le cuesta como tener los pies en la tierra y llevarlo más a la práctica. entonces acá con este Saturno en Pisces va a haber a nivel general pero también importante para Pisces como una conexión con la sensibilidad humana, ordenar un poco y decir qué tanto estoy cumpliendo con mis metas, qué tanto esto que estoy fantaseando y que estoy creando en mi cabeza realmente lo llevo a la práctica. Acá va a invitar a los piscianos en el 2023 a conectar con un mundo más real ante la fantasía. Con Saturno en Pisces lo que fantaseamos se puede volver realidad, así que hay que ser muy cuidadosos con eso que ponemos en nuestra mente y va a ayudar a Saturno en Pisces va a ayudar a materializar a los piscianos esto que están queriendo concretar de alguna manera, esto que vienen hace mucho queriendo concretar, así que va a ser una gran ayuda y también para poner límites que a veces a Pisces como es muy empático y no quiere como molestar al otro le cuesta a veces un poco poner límites y hay una gran oportunidad de comprometerse ante los sueños que los piscianos tienen y hacerse, bueno, esta maestría del servicio, ¿no? Saturno es el gran maestro y Pisces es el servicio, es la humildad, entonces va a haber una gran oportunidad a nivel humanidad de trabajar la humildad positivamente, ¿no? poder ayudar a otros. ¿Qué tal? ¿Se ponen contentos piscianos? Sí, yo tome nota, viste, que agarré el papel mientras vos hablabas, yo escribí, aparte dicen que, no sé si es verdad o no, pero que el hombre pisciano no tiene las mismas características que la mujer pisciana, en forma de ser, en actuar, en sentimientos, ¿eso es verdad? Sí, yo observo como diferencias en la manifestación de los arquetipos diferentes entre hombres y mujeres, vos pensá que Pisces es el signo más femenino que hay y es el signo más emocional que hay. Ay, es verdad, estás, por momentos estás súper bien y por momentos bajón, estás triste, pero muy cambiante y en un mismo día, es verdad eso. Sí, también hay que tener precauciones cuando la persona se percibe muy sensible porque tiene ascendente, solo, luna en Pisces o en signos de agua como cáncer y escorpio, súper importante cuidarse energéticamente, ¿sí? Como tener sus protecciones, a mí me gusta invitar, o sea, nosotros vivimos en un planeta que tiene luz o oscuridad, entonces depende de nosotros qué alimentamos todos los días, nos levantamos y a qué vamos a alimentar, con qué rutinas, con qué rituales y protegerse porque Pisces precisa también periodos de soledad porque se carga de toda la energía que hay dando vueltas. Sí, es verdad. Totalmente. Marcia, te queremos agradecer enormemente por tu tiempo, bueno, tirar esta suerte de predicciones, ¿no? Para todos los que siguen de cerca los signos del zodíaco. Maravilloso, de cerca dos signos, no sé si quieren que no siguen. Sí, por favor, por favor. Sí, bueno, queda cáncer que cambia la energía en las relaciones, va a haber una tendencia a buscar relaciones más profundas para fusionarse. Después, bueno, los eclipses que siempre van a movilizar a cáncer, va a estar el 5 de mayo en escorpio, aprender a soltar lo que no sirve de todo lo que se sembró en la primera etapa del año. Saturno en Pisces lo va a ayudar a concretar sus creencias y a preguntarse cáncer qué tipo de vínculos quiero concretar. Sí, muy importante. Y para terminar, escorpio, vienen de procesos de cambio súper importantes por este año 2022. El eclipse le va a dar oportunidad, el eclipse de mayo que va a estar tocando su signo, va a ser una oportunidad de crecer junto a la pareja o de conocer una nueva pareja. Y, bueno, va a estar, digamos, va a ser un proceso por ahí de, este año va a ser por ahí de mucha seriedad, que bueno, es una energía también, va a encontrar con qué comprometerse y va a ser un momento de soltar temas del pasado que por ahí estaba como muy apegado y lo movilizaban y va a ser un proceso ahí para poder desapegarse de esos que estaban aferrados. Bien, perfecto. Bueno, muy completito y seguramente, bueno, apostar a este 2023 que se viene con todo y que promete mucho, ¿no? Marci, por supuesto, además de agradecerte, desearte un muy feliz año, seguramente no va a ser la última vez que está en contacto con nosotros. Gracias, bendiciones. Muchas gracias.